Y te lo decía y te lo anticipaba en el primer vlog que vamos a estar hablando con una fotógrafa de aquí en la provincia de Mendoza y tengo el gusto de hablar con ella a través de un cafecito obviamente como lo tenemos acostumbrado todos los invitados con nosotros, Mariana Cuervo y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos Vicky. Bueno Mariana, fotógrafa. Exacto. Fotógrafa, pero antes de empezar quiero saber el look tuyo. Es bastante llamativo y tiene mucha, mucha onda. Nosotros ya nos conocemos. Sí, sí, sí. Ya nos conocemos. No vamos a decir de dónde nos conocemos pero ya nos conocemos. Las muertos, cenas, media tarde. ¿Podríamos decirlo ahí? Sí, sí. Dejámoslo ahí. Dejámoslo ahí. Bueno Mariana, ¿ese look siempre estuvo patente en tu vida o vas variando con el tema de los meses, los días? Porque tenemos una amiga en común también que un día tiene un color de pelo al otro día no. ¿Cómo es eso? Bien, en realidad lo voy variando, me voy cansando un poco de los colores de pelo. Creo que es algo que no puedo usar un color de pelo de los habituales, digamos un marrón, un castaño, un rubio. No me gusta cómo me quedan, no me gusta mi color natural tampoco. O sea, me gustan mucho los colores fantasía y es alguna manera de expresarme que tengo yo, no sé, es... O sea, yo me tiño algún color, ya sea celeste, violeta, rosado, verde y me gusta cómo me veo físicamente, ¿no? Lo hago desde muy chiquita aparte, lo hago desde los 15 años, así que es como que estoy un poco acostumbrada también a verme así. Pero bueno, no tienen nada en particular, no tengo un motivo particular, sino más que nada la estética mía, que me gusta cómo me queda. ¿Y lo mismo pasa con el corazón o no? ¿En el amor? No, 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 yo creo que no, yo creo que no. ¿Que agarramos una parte sensible ahí? Eh, no, 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 para nada, pero bueno, en el amor yo creo que no, que me gusta estar con una persona en particular y darle para adelante con eso, más que cambiar. Que cambiar, es decir, obviamente. Bueno, no sé cómo sí se debe, ¿no? No, no, no. No se debe, no se debe. No, no se debe. Pero bueno, uno tiene una elección de vida y estar con una persona. Exacto. Qué mal que estás haciendo. Bueno, y como fotógrafa, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue el primer acercamiento de la fotografía? ¿De muy chica? Bien, sí, fue a los 13 años aproximadamente, mi papá me regaló una camarita digital, chiquitita, donde empiezo a hacer fotos de, nada, paisaje, qué sé yo, mi casa, plantas, distintas cosas, y ahí me empieza a gustar un poco la fotografía. A los 15 años, le pido a mi papá si puedo ir a un curso de fotografía, estaba en la secundaria, asisto a este curso que era en la UTN, mi abuelo me regala una cámara analógica, entonces yo empiezo un poco con eso. En realidad lo tenía más como... Allá tenía los insumos, o sea, ya venía como premeditando la situación. Claro, claro, exacto. En realidad la fotografía en ese momento era un hobby más que otra cosa, o sea, todo el mundo me decía que no era algo que realmente pudiera, no sé, trabajar, ¿no? De eso. Entonces, básicamente yo dije, bueno, lo tengo como hobby, me esfuerzo con esto, todo bien, pero yo en realidad quería ser profesora de historia, o sea, nada que ver. Ah, nada que ver con la fotografía. Totalmente nada que ver. Pero bueno, después fui avanzando, me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo con los retratos, y una vez que ya salí a la secundaria decidí como practicar en eso y dedicarme exclusivamente a eso. Profesionalizarte. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso de saber técnicas, de sentarse a estudiar? ¿Cómo fue eso? Bien, en realidad al principio me costó mucho, o sea, como que no había muchos cursos acá en Mendoza, no había, no estaba, había una carrera, pero no me convencía del todo, no había algo específico en fotografía de moda y retrato, que era lo que yo quería hacer. Entonces, al principio empecé todo sola, o sea, empecé a practicar sola con mis amigas, les decía, che, les puedo ir a sacar una foto del parque, les ponemos ropa más o menos, qué sé yo, y practicaba, practicaba, la verdad, ropa, viste, como enzafable. Y bueno, nada, súper tranqui, ahí como que, eso fue ponerle el primer año que, el último año de la secundaria. Ya el primer año que ya salía de la secundaria, mis papás obviamente me pedían que estudiara alguna carrera, qué sé yo, porque, bueno, la típica del título. Hay que llegar a fin de mes, querida. Claro, así sin título no hace nada. Entonces yo le dije, bueno, mirá, me meto en la tecnicatura de fotografía. O sea, me metí, no me gustó, no me gustó porque no estaba orientado a lo que yo quería hacer, estaba más orientado a fotografía, no sé, de paisaje, fotografía más de producto, cosas así. ¿Pero a qué fotografía te dedicas? Yo me dedico específicamente a fotografía de moda. Me gusta mucho la moda, entonces quería más que nada orientarme a eso, entonces empecé en internet. O sea, me bajé el Photoshop y empecé en un Photoshop súper viejo, entonces empecé con internet. Bueno, a ver, videos en YouTube, a ver esto, a ver cómo se hace, practicar, practicar, practicar y aprendí todo sola, o sea, practicando nomás. Aparte sola, practicando, ¿cuántos años tenés? 22. 22 años, tenés un año menos que yo. Y también ya has publicado en revistas internacionales. Sí, 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 sí. ¿Cuáles fueron? Al principio la primera fue Vogue Italia, que creo que es una de las más importantes y ahí tengo varias fotos publicadas, tengo al menos 10. Sí, viste que Vogue está Vogue, Estados Unidos, la Italia, México, España. Son como las más importantes. Exacto, sí, la más importante vendría siendo la de Italia por una cuestión de que, bueno, fue la primera que se creó y después están como las otras sedes, así que, bueno, la considero la más importante. Después hay otras revistas de Nueva York, Trend Privé es una, otra se llama Lewis Magazine. ¿Y cómo fue eso que te dieran la oferta de decir, necesitamos tu foto, fíjate, te gustaría participar? Porque a nadie nos llaman así. Mirá, te estamos llamando de Vogue Italia y necesitamos que estés. No, bueno, eso es porque yo soy muy importante. No, 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 no. Bueno, en realidad yo las mando, o sea, yo empiezo, yo hago mis propias editoriales, o sea, organizo mis sesiones de fotos inspiradas en algo. Normalmente yo estoy todo el día viendo este tipo de revistas, revistas de afuera, revistas de acá también, obviamente. Veo qué estética manejan, qué producciones tienen, cómo las arman y trato de ir por una línea y decir, bueno, esta producción yo creo que iría muy bien para esta revista, por ejemplo. Entonces la hago, obviamente, súper pensada, la pienso yo, pienso un concepto, busco a la modelo, el maquillador, todo el equipo que me ayudó a hacer la producción, estilistas, ropa, además. Porque trabajó con muchísima gente. Claro, trabajó con mucha gente normalmente y con tiempo también para que cada uno entienda más o menos el concepto de lo que quiero mostrar. Y yo las mando a varias revistas, en realidad no es que la mando solo a una, la producción. Yo veo, por ejemplo, cinco revistas que manejan una estética muy similar y yo les escribo una carta, un mail, lo mando y ellos te responden si les interesan las fotos, te dicen, bueno, mirá, las necesitamos en calidad alta, van a salir impresas, necesitamos esto, esto y esto y si no, bueno, o te la rechazan o te dicen, no, mirá, en este momento no estamos aceptando fotografía, etcétera, etcétera. Pero bueno, por suerte he tenido la suerte que la mayoría me las han recibido. Porque en varias revistas en el ámbito internacional está tu nombre como fotógrafa de esas imágenes. ¿Pero qué te apasiona la fotografía? Qué pregunta difícil, ¿qué me apasiona la fotografía? Creo que lo que me apasiona o lo que yo siento cuando saco fotos es el retratar o dejar en algo que va a durar a una persona. O sea, yo si bien empecé por el retrato y ahora me dedico a moda, me gusta mucho de alguna manera inmortalizar eso, eso que estamos armando, no sé, armamos una producción de los 50, por ejemplo. Bueno, inmortalizamos eso y quedó en estas fotos. Y así quedó, creo que eso es lo que más me apasiona, de alguna manera que es algo que va a perdurar en el tiempo. Me encanta, te dejo tomando el cafecito y enseguida vuelvo con vos, Mariana. Y continuamos con muchísimo más Mariana Cuervo, pero ya le hemos preguntado bastantes cosas de su vida personal. Digo, en el ámbito de la parte profesional, pero ahora vamos a ver un poquito más sobre los objetos que has traído para conocerte más en profundidad. Por ejemplo, lo primero que me llamó la atención de esta valija que trajiste fue este libro que nunca me ha entregado un libro, por ejemplo, de Harry Potter. Decime por qué. Bien, el libro tiene varias razones. Primero, soy muy fanática de Harry Potter, muy, desde muy chiquita. ¿Vos sabés la que te clavás los libros y después vas a ver las películas? Sí y no. Con Harry Potter en realidad lo que hice fue al principio sí leer los libros porque me los regaló mi mamá en realidad. Pero bueno, después sí, empecé a ver las películas y esperé un poco para los libros porque si no era como medio de excepción ahí por el tema de que, bueno, siempre se suprimen partes, qué sé yo. Así que hice como un miti-miti. Y bueno, básicamente porque soy muy fanática y porque fue uno de los primeros libros que me regaló mi mamá, que falleció hace tres años. Así que es como muy importante para mí y en realidad iba a traer su guitarra, pero bueno, era como muy gigante para traerla. Entonces, porque bueno, estoy también un poco relacionada con la música, entonces, pero bueno, traje el libro porque también es un objeto que es bastante importante en mi vida. Que te representa muchísimo. Rosa. La tintura, sí. Tenía todos los colores pero traje rosa porque era la más, la que estaba un poquito mejor el envase, el que no estaba tan manchado. Pero bueno, la traje porque creo que es algo súper importante de mí, el color del pelo. O sea, creo que es algo que, por lo que me identifico mucho, tener colores fantasía en el pelo. Ok, me encanta. No, vamos a mostrar la marca de la tintura. Y después, lo último, y oye qué pesado que es esto. Muy pesado, sí, sí. Muy pesado. Es mi cámara analógica, que esa es la que te contaba más temprano. Es de tu abuela. El abuelo también fue de mi mamá un tiempo. Así que, bueno, nada, fue mi primer cámara y es como súper importante. Todavía la sigo usando. Así que es como, bueno, súper importante para mí. ¿Vos me ves como modelo? Ah, listo. Sí, obvio. No, viste atrás de la productora. Qué mara que sos. Bueno, y la última cita te dijo tranquila y me imagino que todavía tenés que hacer cosas. ¿Cuándo me vas a invitar de nuevo a comer algo? Ah, listo. Te lo digo acá al frente de cámara. Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos, yo vivo con dos amigas, ¿no es cierto? Una muy amiga tuya, Carito, que está acá atrás. Entonces, bueno, claro, hay que organizar otro almuerzo. Bueno, la semana que viene, la semana que viene. Esto, la semana que viene, nos vamos a toda la producción de Señalú, le caemos a la casa, todos, ¿eh? Obvio, por supuesto. Rompemos vidrios, bancos, secuestramos gatos. Claro, sí, los gatos, claro, sí, sí, los vendés, si querés. Porque vos te gustan mucho los gatos. Sí, sí, las vamos. ¿Cuántos gatos tenés? Tengo ocho actualmente. Ocho gatos tiene la señorita Mariana Cuervo. Y yo no soy testigo de ver los ocho gatos. Aparte, se portan bien y son divinos. ¿Viste? Son re buenos. No, no se portan tan bien porque uno se pelea, no, no, pero me encanta. Sí, sí, sí. La última. Así ya te dijo, tranquila, ¿con quién te tomarías un café? Qué difícil. ¿Con quién me tomaría un café? ¿Puede ser cualquier persona? Lo que se te pasa por la cabeza es recordar momentos con una persona que ya no está, con alguien que siempre quisiste tomar un café y nunca tuviste la oportunidad. Por ejemplo. Paul McCartney. Paul McCartney. Sí. ¿Qué le preguntarías a Paul McCartney? ¿Qué le preguntaría a Paul McCartney? Muchas cosas, pero creo que una de las principales es realmente qué es lo que lo inspiró a escribir todas las canciones que escribió, o al menos cuál fue uno de los motores que lo llevó a escribir las letras de las canciones de los Beatles. Me encanta tu visita y un aplauso a Mariana Cuervo que nos ha visitado en Atardecidos. Bueno, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.